Oye, yo quema ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo el saludo de arma de la Casa Traides Pero ellos lo hacen con un arma en la mano Pero esto es Latinoamérica, papá Tomá Ah, pará Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva Mi nombre es Alejandro Y en este video vamos a estar haciendo la reseña crítica Opinión de Duna La película de The New and the New Que se estrena ahora en octubre Y vamos a estar hablando ¿Qué es lo que necesitan saber también antes de ver Duna? Y un poquito de mi opinión de la película Sin spoilers Así que preparen las bolsas para especias Cuidado con los gusanos Y vamos a empezar ¿Ya te fijaste en la remeruli que estoy teniendo? Mirá esto, Thor, dios del trueno con el dibujo de Nick Klein Tiene también la cueva de Ale Y no solamente eso Si yo hago esto, verán que no solamente hay ese modelo para elegir Sino que también tenemos esta de Suede Squad Y hay más Esto lo pueden conseguir en querremeras.com Acá en la descripción del video están los enlaces Vayan a ver Duna está dirigida por Denis Villeneuve Director franco-canadiense Que ha traído, por ejemplo, Prisioneros en el año 2013 Enemy con Jake Gyllenhaal también en 2013 Sicario 2015 La llegada en el año 2016 Y también la secuela de Blade Runner Llamada Blade Runner 2049 en el año 2017 No solamente es director sino que también es guionista Sin embargo, esta película no la guionizó Si bien él trabajó en el screenplay En realidad está adaptando la obra homónima de Frank Herbert Llamada Duna ¿Y de qué trata Duna? Bueno, básicamente tenemos este imperio galáctico Que hay dando vueltas En donde hay una especie de especia En el planeta Arrakis Que sirve como combustible Para la mayoría de las naves La casa Harcoren por el momento Es la encargada de cultivar estas especias Y ha cultivado muchísimo poder Así que el emperador decide sacarles el patrimonio sobre esto Y meter en ese mismo lugar a otra familia Que es la casa Atreides Quienes van a estar protagonizando esta película Principalmente el que lleva la cabeza del elenco Es Paul Atreides Interpretado por Timothy Chalavet Su padre, el duque Leto Atreides Interpretado por Oscar Isaac Su madre, Lady Jessica Que es la concubina del duque Leto Que va a estar interpretada por Rebecca Ferguson Por cierto, Lady Jessica también pertenece a una casta de brujas Como se las conoce Que son las Bene Gesserit Que son mujeres que están metidas manejando los hilos Por detrás de un montón de cosas Y traen una especie de profecía Que no les voy a decir de qué se trata Porque si no les voy a estar haciendo spoilers Y dentro también de la casa Atreides Vamos a tener también a algunas personas que funcionen También como son leales a la casa Por ejemplo, Duncan Idaho Que es un tipo que es un soldado Que es uno de los mejores peleadores del universo que hay Interpretado por Jason Momoa Y Garny Halleck Que sería medio como que el entrenador de todas las tropas Interpretado por Josh Broly Habiéndoles comentado sobre los Atreides Tengo que hablarles sobre los Harkonnen Que están liderados por el varón Vladimir Harkonnen Interpretado por Stellan Skardgar También tenemos a Beast Ravan Harkonnen Interpretado por Dave Bautista Y también está quien yo estimo que es el consejero Más o menos por lo que me ha dejado claro la película Que es Peter Debris Interpretado por David Dalsmakian Si, ya les hablé del conflicto más o menos Imperio Galáctico Dos casas diferentes que se anteponen Más que nada por una cuestión de estas famosas especias Que están en el planeta Arrakis No está desierto Sino que está habitado por una casa Digamos, se podría decir Es un grupo de gente Que se autodenominan los Fremen Entre los cuales vamos a tener a la doctora Liet Kynes Que está interpretada por Sharon Duncan Brewster Vamos a tener a Stilgar Que sería como el líder de los Fremen Interpretado por Javier Bardem Tendremos a Yamis Interpretado por Babs Olusanmokun Que difícil pronunciar Olusanmoku O sea, no es difícil de pronunciar una vez que lo escuchan Pero créanme, no es fácil Y por último, Chani Interpretada por Zendaya A ver, claramente vamos a ir entendiendo Que hay determinadas complejidades aquí Tenemos un imperio enorme Que agarra y quita el patrimonio A una casa muy importante Que ha logrado mucho poder Y pone a otra Y va a crear conflicto claramente entre esas casas Y además tenemos la complejidad Que incluye a los habitantes nativos del planeta Arrakis Los Fremen Que, bueno, este planeta enorme Es una especie de desierto Una duna enorme Que es de ahí, claramente De donde viene el nombre de la película En donde también hay unos gusanos gigantescos Que se morfan Lo que venga Máquinas, personas Lo que sea que tengan a mano Se lo manducan los gusanos Claramente todas estas cosas Que les estoy contando Una casa dominante Una casa así, medio oscura Drama espacial Imperios galácticos Le sonará a muchas obras ya conocidas Y claramente el ejemplo más importante Es Star Wars Esto es básicamente Porque Duna Inspiró un montón de cosas De prácticamente casi todos los Space Operator Y todo lo que tiene que ver Con la ciencia ficción Que existe, ¿sí? Star Wars tomó muchísimo de Duna Y, bueno, y muchas obras más Entonces, de repente Esta película llega en un momento Difícil Porque si bien ya hay Una adaptación previa Hecha en 1984 Dirigida por David Lynch Realmente Para el público actual Yo creo que No van a terminar De saber apreciar Lo que esta obra Trajo al mundo en sí ¿Por qué? Porque la gran mayoría De las personas Ya han visto películas Que tomen elementos De esta obra Es lo mismo que agarrar Y mostrarle a una persona Que se vio todas las películas De las últimas dos décadas De exorcismos Mostrarles el exorcista Muchas personas No van a saber apreciar Que realmente El exorcista Es prácticamente En muchos aspectos La madre de todo este cine Se debe todo a eso Que además todavía Sigue funcionando muy bien Esa película Por cierto, ¿sí? Esta es una versión Moderna De esta obra Que ha influido tanto Todo lo que hemos visto De películas De dramas espaciales Imperios y demás Vamos a hablar De lo bueno De la película Empezando por La banda sonora De Hans Zimmer Que es lo primero Que voy a destacar Porque realmente La banda sonora De Hans Zimmer Es lo que nos va a meter Adentro de la película Hans Zimmer Que sí Hans Zimmer Es conocido Por haber De hecho La banda sonora De la trilogía De Christopher Nolan De Batman Sí, Batman inicia 2005 De Dark Knight 2008 De Dark Knight Rises De 2013 También ha trabajado En Inception En el año 2010 Con Christopher Nolan En Interestelar En el año 2014 También, obviamente Man of Steel Del año 2013 Batman v Superman Del año 2016 Y también Por nombrarles algo Que no sea tanto DC Sherlock Holmes De Guy Ritchie En el año 2009 Y su secuela Un juego de sombras En el año 2011 Hans Zimmer Es un tipo que Crea prácticamente Nuevos estilos Compositivos Para cada película Y cuando uno pensaba Que no podía salir Con algo más nuevo Sale con una composición Brutal Buscando Mostrar los contrastes Culturales A través De la música Así que realmente A través de la misma Y por eso Recomiendo esta película Verla en el cine Y en el cine Que tenga la mejor Experiencia sonora posible De mi preferencia IMAX Pero si no pueden Vayan a verla al cine No es lo mismo Experimentar esta película En una casa particular A menos que tengan El mejor equipo de audio En ese caso Dense el gusto Además de Hans Zimmer También tenemos La fotografía De Greg Fraser Que ha trabajado En la remake De Let Me In Del año 2010 En Blanca Nieves La leyenda del cazador Del año 2012 Que por cierto Tiene una fotografía Bellísima Recomiendo esa película Más que nada Por la fotografía Porque la verdad Que el resto Lo siento Chris Hemsworth Me encantas Pero no No En Zero Dark Thirty También en el año 2012 Y para los fans De Star Wars Que dicen Pero esto se parece Star Wars Si bueno Greg Fraser También hizo la fotografía De Rogue One Una historia de Star Wars En el año 2016 Lo último que hizo Antes de esta película Fue Vice El precio O el vicio Del poder Con Christian Bale Por cierto Si En el año 2018 Por cierto Nominada a mejor película En los Oscars De ese año No ganó Pero Tendría que No había mejores opciones Pero bueno Era una buena Hablando de las interpretaciones La que se lleva Todo aquí Es Lady Jessica Interpretada por Rebecca Ferguson Que la rompe En todo momento Los demás personajes Prácticamente Están Están bien Están Van en su línea Pero Rebecca Ferguson La verdad que es una delicia Cada escena Que le toma Que por cierto Al día de hoy 19 de octubre Del año 2010 Que estoy grabando este video Es el cumpleaños De Rebecca Ferguson Así que Happy Birthday Y para finalizar Las cosas buenas De la película Debo decir que La dirección de Villeneuve Me pareció Muy 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 Acertada Hay una cuestión Que es que De repente Esta historia Es muy compleja Y tiene muchas cosas Para recordar Pero saben que Yo salí del cine Prácticamente saliendo Todos los nombres O casi todos los nombres De los personajes Que hay dentro De la película Así que Eso me pareció Muy bien Para una primera entrega Esta es la parte Uno De Duna Lo que significa Que deberían venir Más partes Lo que significa Que la historia termina Claramente no Pero La película Tiene una conclusión Aunque Si vamos a eso Tenemos que empezar A hablar De los aspectos Negativos De la película Esto es inevitable Porque no toda Película Es perfecta ¿Cierto? Dune Para ser la primera Parte De una De un nuevo mundo Que le están presentando A nuevas generaciones Y si Digo nuevo mundo Para nuevas generaciones Porque las generaciones Anteriores ya sabían Que Dune existía Si Claramente Mucho de nuevo En realidad no tiene Pero Es una película nueva Con su duración De 155 minutos Esto es Dos horas Y 35 minutos Es una película Que si bien No se hace larga Tiene Un aspecto Que a mi Se me hizo Un poquito Anticlimático Esta historia Abarca Según Me han comentado Quienes han leído El libro Que yo no lo leí Aún Abarca El primer tercio Del libro Abarca lo que sería El primer acto O sea La presentación De todo el mundo La presentación De las diferentes casas Y el comienzo Del conflicto Por lo tanto Cuando se está empezando A poner la aventura Es cuando la película Termina Así y todo Creo que la película Hace un gran trabajo En ir presentándonos todo Pero Para aquella persona Ansiosa de ver Pura acción Realmente le va a quedar Como una historia Inconclusa Digamos Insisto Desde el principio Se nos dice Parte 1 Pero uno espera Que haya una conclusión En la historia Y de hecho La hay Y si bien Esta película En si La historia Que nos está contando El relato Que viene dentro De la película Tiene una introducción Un desarrollo Y un desenlace Que nos va a linkear Con lo que sería El segundo acto Del libro Pero en realidad En realidad el conflicto El peso del conflicto Más importante Sucede hacia el final Del segundo acto De la película Dejando todo Lo que sería El clímax Bastante bajo Esto es una cuestión De que la narrativa Nos lleva A esto Porque sería La primera parte Del libro Y es el comienzo Del viaje Del héroe Otro punto negativo Creo que es un poquito La campaña de prensa Porque los trailers Están prometiendo Cosas que Están descontextualizadas A un punto Que se entiende Una cosa Y termina siendo Otra Completamente diferente Creo que La gente que ya Conocía la obra Va a desilusionarse Un poquito Aunque va a entender Lo que está pasando Y la gente que no Conocía la obra Se va a encontrar Con algo que pensaban Que era de una manera Y van a decir Ah no, pará Esto no es así No, 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 no Y puede llegar A desilusionarse Realmente Dune Es una experiencia Que no creo Que sea para todo el mundo Si son fans De Star Wars Creo que estos Pueden venirles Muy bien conocerlo Si no conocían claramente Duna de antes ¿No? Y si les interesa Entrar en un mundo Entren sabiendo Que se van a encontrar Con muchos aspectos Que ya conocen De un montón de obras Porque esta En particular Fue la que inspiró A todas las demás Que ya conocen Creo que es una película Que funciona bien Creo que De Nivele New Que por cierto De Nivele New Tiene un estilo de dirección Bastante particular Acá ha logrado Un equilibrio Un poquito mejor Entre lo que es El entretenimiento Y el narrar las historias A un nivel Como las narra él Que él está mucho Más acostumbrado A narrarlas Desde una perspectiva Del psicodrama Por lo general Sobre todo Con sus primeras obras El primer corto Que tiene FFW O un 32 de agosto En la tierra Si Acá Acá es otra cosa Es una historia Un poquito más externa Pero él se da El permiso Para explorar Internamente A los personajes Cosa que Vamos a entender Perfectamente Cuáles son las motivaciones De cada uno Y eso creo que es Un punto a favor De la película Si a mí me van a preguntar Por una nota Para la misma Yo les digo la verdad Para mí La película Es un 7 ¿Por qué un 7? Bueno Por la sencilla razón De que en realidad Es el comienzo De una historia Está Me parece un poquito Desbalanceada La tensión Respecto de cuándo Se tienen que presentar Los momentos climáticos De la obra Pero bueno Es comprensible Porque es la primera parte De un libro Lo han manejado Lo mejor posible Pero realmente Te deja un poquito Con las ganas A mí me encantó Yo la quiero volver A ver al cine De hecho yo tuve La oportunidad De verla en IMAX Gracias a Warner Brothers Por la invitación Pero no sé Si esta película Es para todo el mundo Dudosamente Ahora Que está muy bien realizada Sí Que The Nibie Le Niu Está encontrando El lugar Para hacer blockbusters Sí Pero así todo No llega a ser Un blockbuster De esos que están hechos Para agarrar Y romper la taquilla Porque están hechos Como para que todo el mundo vaya Esta película Desde mi opinión No es para todos Y considerando Esto que les estoy diciendo Me gustaría que ustedes Me cuenten Que les ha parecido Si ya la vieron No la vieron Insisto Si todavía no la vieron Vayan a hacer La experiencia al cine Créanme Verlos en sus casas Si no tienen El mejor equipo de audio El mejor equipo de imagen Intenten ir a verla al cine Porque es ahí Donde esta película La rompe En su casa Pueden verla Disfrutarla Así nomás Pero la experiencia La experiencia Es muy recomendable Que la vean en cine Suscríbanse al canal Si les ha gustado el video Ponganle un like Y bueno Mucho más no tengo para decir Espero leer sus comentarios Me encantaría saber Qué opinan de esta película Si están de acuerdo No están de acuerdo conmigo Voy a dejar también La lista de miembros del canal Que para ser miembro del canal Que es un apoyo muy importante Y se agradece muchísimo Y por eso reconozco a la gente En esta lista Tienen que unirse Con el botón de unirse Si en cualquiera de los tres niveles Aparecen en esta lista Y les dejaré también Una recomendación de YouTube Mía y de YouTube propio A ver quién recomienda mejor Muchas gracias por mirar Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!